Recibimos un llamado telefónico por parte de una vecina dando cuenta de que por el frente de su domicilio particular ubicado en la calle Intendente Lorenzo Gómez Terminación había pasado un vehículo de color rojo, raudamente, y que aparentemente había protagonizado un accidente de tránsito. Esto motiva que inmediatamente se comisione personal policial en el lugar. En ese instante ingresa otro llamado telefónico a la línea de emergencia denominada 101 corroborando que efectivamente se trataba del vuelco de un automóvil FIAD-1 de color rojo por lo que motiva que el personal de bomberos también se llegue al lugar. En ese instante el personal de bomberos auxilia el conductor ya que se encontraba aparentemente con algunas lesiones de carácter leves y lo traslada al hospital local. El personal policial, continuando con los trámites de rigor y el relevamiento del lugar puede advertir que dentro del habitáculo del vehículo no solamente se encontraban una serie de billetes, es decir, dinero en efectivo desparramado en el vehículo sino que además en la guantera del rodado se encontraba una caja de cigarrillos la cual contenía 30 cigarrillos armados denominados porro ya que eran de picadura de marihuana supuestamente. Ante esta circunstancia se comunica con el doctor González que es el secretario del narcotráfico desde el 1 de diciembre del año pasado quien dispone de que se consultara con el doctor Aérola ya que en este interín se puede advertir que el conductor tenía 17 años de edad. Este conductor de 17 años de edad es oriundo aquí de esta localidad y al cabo de unos minutos recupera el alta ya que las heridas que tenía no eran de gravedad. Bueno, se consulta con el doctor Aérola que es el del juzgado de menor de la ciudad de Río Cuarto quien dispone de que personal de la división de drogas peligrosa del departamento de Río Cuarto se constituya en nuestra localidad continuará con el procedimiento donde se secuestran los elementos mencionados y durante el transcurso de la mañana de hoy se debe llevar ese expediente para evaluar si estos elementos secuestrados son para consumo o son destinados para el comercio.